Música 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 Bueno, ya Ya empecé mal Me había olvidado que tienen que ponerme Los auriculares Bueno, perdónenme Perdónenme, perdónenme Este, recuerden Primero que nada, bienvenidos A un nuevo video de reacción para el canal Recuerden que abajo tienen El Instagram del canal, por supuesto Para ir viendo las fotos de lo que estoy por postear O lo que ya está por subirse Y si no quieren ir Y mandarme un mensajito, mensaje privado Por algún tema que todavía no reaccionaron No reaccioné yo, por supuesto, y me pediste Ahí podés escribirme y voy a tratar de responderte Rápido y anotarlo Para tenerlo ahí, a la mano También pueden suscribirse al canal Si son novitos, suscribirse al canal Y ayudarme a crecer un poquito Dejar su like Ahí Y es que si dejan su dislike Me encantaría saber por qué motivo lo están haciendo Así yo puedo ir mejorándolo poco a poco Lista de reproducción Ya, ella tiene una lista de reproducción propia Donde tengo todos sus temitas ahí Subidos Este tema me lo están pidiendo mucho Me lo están pidiendo bastante este tema Llegó la hora de ver Había pedido en un video anterior No me acuerdo cuál era Uno de los lentos O sea, ella tenía algún tema donde estuviera diferente Y me dijeron este Así que El tema creo que sí lo conozco muchísimo Pero el video No Así que Vamos a ver que nos encontramos ¡Oh! 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 A la pelota Oh, shit Ese outfit Cuando venía para acá era como Y la cara de este tipo Es como que Estaría No Oh, qué lindo Tiene a uno secuestrado Tiene a uno secuestrado Y lo quiere matar un infarto Hola Outfit super coloridos Le di gracias a la vida Le di gracias a la voz Por estar contigo Contigo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo Contigo Está en llamas de verdad Está en llamas de verdad Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Con tu dicho Gracias a la vida Gracias al amor Yo le doy gracias Muchas gracias Gracias a Dios Oh, sí Oh, sí Ese es su look Esos son su look Y sus colores Esperen que fue Super Épico Eso Justo Justo, ¿qué anda? A ver Voy por acá Ahí está Esperen donde aparece Está bien Está bien Dice encima Está bien Súper épico Que aparece con eso Lo mejor del video En general Estuvo súper bueno Los outfits Súper cambiados Los looks Muy buenos Como dije Los outfits Y esos looks Es lo mismo Eso fue lo que más me gustó Está en llamas De verdad Muy, muy bueno el tema Con razón me lo pedían Yo pedí Un tema donde esté Con maquillaje más oscuro Y demás Acá tiene un maquillaje más oscuro Y demás Peluca negra Que no la veo Esto con peluca negra Me parece En rubia Sí En lindo pero bruto Otros colores No recuerdo Haberle visto Pero El video Está Súper Súper épico Súper bueno Secuestradora de hombres Para infartarlos Bueno Muchas gracias A los que estén mirando Ahí Recuerden dejar Su hermoso like Ahí abajo Y si dejan su dislike Por qué motivo Me lo están dejando Así lo puedo ir mejorando Poco a poco Esas cositas Lista de reproducción De Thalia Está ahí en el canal Este También se va para allá Y recomiendenme Abajo más temas Sé que me están pidiendo Un montón de temas De Thalia Los tengo anotadísimos Poco a poco Voy a ir subiendo Los temas Y nada Un abrazo Súper grandote Y nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video